Hola amigos de Metal Slug Attack, empezaré con los saludos, mientras ven el hack, un saludos a, Kurama 94, Miguel Miki, Starkiller, Carlon Chochals, Gassai Juno, Gamut, Vizart, Isaioi, Ander Ruiz, Super Metal Slug, Sobi, y al resto del mundo. Bueno es este video esta código, y para los que quieres seguir con el hack, por Facebook sobre el hack, de golpe mortal, Slug de alta potencia. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.